En el listado que se realizó, dijimos que vinieran personas responsables para inscribirse, pero en algunos casos venían algunos adolescentes, venían algunas señoras que traían dos, tres celdas y en el caso quedaron fuera algunos que no presentaron su número de celdas o DPI. Entonces ya les digo, así fue como se fue realizando la declaración. Luego también se maneja el criterio que la persona que tiene propiedades grandes, de alguna manera ya el sistema identificó a las personas que tienen más recursos, a ellos también se les descartó el listado y es así como redujo a ocho mil trescientes. Entonces señores, como una manera de información para que ustedes también puedan trasladar esa información hacia nuestros vecinos. Ahora, como una recomendación de parte del Consejo Municipal, queremos decirles señores, un trabajo importante de cada uno de ustedes, porque lo que pretendemos es que este recurso sea utilizado correctamente. Ya les decía hace un rato, en el caso de mi esposa hace dos años, no sé quién le vendería un quintal de fertilizante. Significa que esa persona que recibió ese quintal de fertilizante, no le era útil, prefirió venderlo por cien quetzales o un poquito más para ir a comprarse su yumbo, ¿verdad ustedes? Y yo quiero pedirles con un enfoque de que realmente todo este recurso sea utilizado, que ustedes puedan verificar. En el momento de la distribución incluso algunos ya llevan al comprador a la paz, solo ellos firman y ya la persona, ahí termina como que su compromiso, le entrega los dos quintales de fertilizante a la otra y él feliz con esos trescientos, cuatrocientos quetzales en la bolsa y miren ustedes a comprar cosas con la familia y ahí terminó todo. Yo creo que es injusto, hay gente que lo necesita, a esas personas hay que descartarlas. Yo se los digo de verdad que me da mucha pena, pero a esas personas hay que descartarlas del Estado y yo me comprometo con ustedes que para el otro año no se les dé oportunidad. Porque es triste realmente que después se queje de que no tengan su maicito, todo. ¿Por qué? Porque prefieren comerse ese recurso hoy y no invertirlo en la mina.